hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis pero que bien como siempre primero quería coger y antes de enseñaros cómo me va la viario algunas aclaraciones primero señores que esto es una afición y hay que diferenciar entre canaricultura deportiva y tener pajarito porque nos gusta son dos cosas muy muy distintas estamos hablando de la noche y el día no tenemos nada que ver una cosa con la otra obviamente para el aficionado se tiene que guiar más como afición y no mira tanto muchos temas de alimentación concursos los ejemplares máscara etc 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 no hace falta de coger y no hace falta y coge y tener lo mejor de lo mejor porque verdaderamente no hace falta ni muchos ejemplares ni nada sólo quería que esto lo bonito de esta afición eso es lo primero os quiero ir enseñando y de mí a la misma vez en vuestro la viario mirad está de aquí de parada de moza y que el día 3 tiene 5 huevos he echado aquí tiene dos pijones está de aquí no me ha puesto nada en todo el año está de aquí menos de 5 huevos el día 2 está de aquí tiene cuatro pijones mira esto lo que estaba contando ya desde la canaricultura deportiva mira a ver mirad hay que buscar un pájaro que sea bueno mira que mosaico tiene dos pijones mosaico por ahí mirad mirad blanquito mira que blanco porque después son las cosas esta de aquí me está poniendo huevo no saca también un pichón esta tiene cuatro pijones está el día 5 me nace me nace no sé cuánto tiene está el día 3 lo tengo que mirar por la etiqueta lo voy mirando yo está está haciendo nido está el día 7 nace está el día 3 lo tengo que mirar y a la misma vez tiene cuatro pijones mirad que es que lo voy a mirar este pijoncito está de aquí el día 2 los anillos tiene no sé si son 24 no lo sé lo acabo de poner brócoli no lo sé creo que tiene 44 64 pijones mira por ahí lo ve cuatro pijones están en bruchaditos en fin antes de cuando termine el vídeo lo grabaré esto no me ha sacado nada este año ésta tiene también cuatro pijones esto están criándome esta parejita cinco pijones de alas blancas vamos a dejarlo ahí tranquilito está el día 2 me nace 5 huevos vamos a seguir está el día 5 me nace está haciendo nido está está haciendo nido está tiene 5 pijones esta tiene 2 pijones otros 2 pijones está incubando que se iba a morir para mira como al final la para con el huevo atravesado salió recuerdo aquí el día 5 me nace está los huevos de nido esto tiene 4 pijones y me está poniendo 2 pijones el día 31 me nace haciendo nido haciendo nido el día 2 me nace muy buena para ésta el día me están naciendo ahora mismo día 30 día 7 me nace y tiene tres pijones mira que alita blanca el día 4 el anillo tiene 3 pijones día 1 me nace día 4 el anillo tiene 1 día ésta tiene 5 ésta tiene 5 ésta tiene 3 si no recuerdo más ésta tiene uno que era la para italiana al final se la queda a uno que no me gusta sacarlo pero bueno ahí está luchando por su vida que si es fuerte sobrevivirá ésta ha tenido huevos ésta tiene 2 2 también italiana están ahí sobreviviendo la demás nida se la ha muerto ésta tiene 4 ésta tiene 2 ésta hace un huevos 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 esta está poniendo ésta no ha hecho nada ésta hay que poner un mol gota de skeptical y no murió los pijones ya tiene 3 pijones 5 pizones 5 pijones está metrisa van segundo me dio cerca o 3 a los blancos ésta tiene menos al día 2 Vamos a seguir por aquí Haciendo nido Haciendo nido Haciendo nido Haciendo nido Esta de aquí tiene dos pichones Esta Día 5 pichones Esta Nada Esta está haciendo nido Haciendo nido Esta creo que tiene huevo Bueno, no lo sé No lo sé por qué, tengo que poner etiqueta Esta tiene tres pichones ahí Esta me están haciendo Que está fuera, que la voy a mirar ahora Vaya que hay que han nacido Haciendo nido Tres pichones fuera, ahí está poniendo huevo Esta me está naciendo Esta tiene cinco pichones Esta me está el día 2 me nace Esta el día 7 me nace El día Esta tiene Esta solo lleva el campeón del mundo Tiene cinco pichones Esta tiene cuatro pichones Esta está mudando Esta no lo sé No está No lo sé Lo digo de verdad No me acuerdo Tengo que mirar el libro Esta está Acaban de nacer Tiene me parece que tres pichones Cinco pichones Vamos a seguir por aquí Esta tiene que nacer Que son de estas Estas estamos hueros Y yo estoy aprovechando Y esta que pongo otra vez Porque esta pared me gusta mucho Esta el día 3 me han terminado los huevos Esta tiene dos pichones Esta está incubando Esta tiene dos pichones Un pichón Esta está haciendo nido Vámonos por los otros diarios Esta no me va a sacar nada Este año Esto está seguro Esta el día 30 me nace Esta Tengo que ponerle el nido Esta el día 30 Esta tiene tres pichones Esta tiene cinco pichones Esta me están naciendo ahora Día 30 Esta tiene tres pichones Este es el padre Ha matado a las crías El padre la pegó una paliza Y la ha matado Que no voy a coger Me voy a gustar Vaya Es menos de este tiempo La verdad Esta de aquí me están naciendo Esta tiene tres pichones Esta tiene tres pichones Esta de aquí Se la han muerto Esta está aquí Esta el día 1 me nace Esta está vacía Esto está aquí como puesto Ni están poniendo ni hacer nada Esto tiene cuatro pichones Cuatro amarillo a la blanca Y esta está haciendo nido En fin señores Pues ya está todo dicho Y ya está Ante todo respeto El tema de los antibióticos Yo ya Os lo digo Os lo vuelvo Hay que respeto a todo el mundo Señores respeto Y esto es un hobby Esto no tiene que gustar Esto en el momento Que se convierte en algo Que no nos gusta O estamos haciendo Nos pasa esto Os gusta Nos gusta Señores Hay que respeto a todo el mundo Respeto ante todo Y sobre todo Decir Que hay Una diferencia muy grande Pájaro de De concurso A la de esto Porque mirad Sacan Sacan Buenos mosaicos Y bueno De esto Tiene que ver mucho Con la alimentación Obviamente No vamos a mentir Así que Os dejo por aquí Y mirad Os voy a enseñar por aquí Por ejemplo Esto de aquí Ya que estoy Aquí Y le voy a poner Mirad Así Una carnidad De parito blanco Lo ves las alas Y las colas blancas Espero que se vea aquí bien Porque tampoco Que no entran aquí Lo ves Así Lo ves Esto es Un buen trabajo Buenos padres Buenas genéticas Y lo que tiene Buenos padres Buenos productos Y ante todo Siempre he dicho Que Ante todo Que nos guste Esto no tiene nada que ver Y ustedes Como aficionados que sois Echarle brócoli Que es más sano Echarle de todo Pero obviamente Hay que diferenciar Una cosa de otra Porque muchas veces Da coraje Que uno Dice una cosa No por mi Que critica Que no hay que Abusar de las cosas Y dos o tres videos Más para atrás Está anunciando Está anunciando Paginas web Con productos Y quien Ya sabes quien es Que es muy fácil Coger y criticar Criticar Que a mi me va De puta madre Que ya voy Acerca por los Doscientos pichones Pero bueno Ahí vamos Después no es La cantidad Sino la calidad Que saque Vale En fin Señores Hasta otra Amigos los canarios Hasta otra Viene youtube Si tenéis alguna duda Os puedo echar una mano Como siempre En mi teléfono Por ahí Y muchas gracias Que para eso estamos Disfruto de esta afición Que no haya malos rollos Y un gran saludo Y hasta el próximo video Hasta luego Os dejo aquí Con estos mosaicos Hasta luego Adiós Adiós